Sí señor, vamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, a ver, primera pregunta. Primera. ¿Sí? ¿Qué sentido le encontró usted, si es que lo tiene, que lo debe tener, a reinstalar en un foro como Naciones Unidas el tema Nisman, el tema Irán, el tema Estiuso, el tema AMIA? Yo no conozco las razones profundas por las cuales la Presidenta lo hace, pero me da la sensación de que el tema no se puede eludir. El tema creo que va a acompañar al gobierno hasta el final y va a acompañar a los gobiernos que sigan y a la sociedad argentina durante muchos años. En la medida en que no haya ninguna respuesta a ninguno de los temas, ¿no? Claro. Pero fíjense que esto arranca en 1994 con el atentado a la AMIA. Ahí arranca una investigación que se considera después nula. Primera causa de encubrimiento, que está ahora en el juicio oral de Menem y el gobierno de Menem. La denuncia de Nisman, que es otro nuevo encubrimiento y que se basa en el pacto con Irán, justamente. O sea, la hipótesis de Nisman es que el pacto con Irán es un acto de encubrimiento, es la culminación del encubrimiento que durante dos años estuvo negociando para darle impunidad a los iraníes acusados por Nisman, que tenían las alertas rojas. Esa es la hipótesis de Nisman. Nisman muere en la causa de Nisman, la causa del lavado de dinero de Nisman. O sea, esto es interminable, aparentemente es interminable. Ahora, la reinstalación de esto, bueno, por ahí obedece más a razones políticas. Dice que un gobierno, es cierto que la Presidenta el año pasado, cuando estuvo en Naciones Unidas, no había ni acusación de Nisman, ni muerte de Nisman. Es un episodio que se instala en este último año, en este mismo año. Sí, igual la Presidenta de Naciones Unidas viene defendiendo el pacto con Irán en los últimos dos años. Y ahora se le presenta a este nuevo escenario la primera vez que ella va a la Asamblea General de Naciones Unidas, después de la denuncia de Nisman y de la muerte de Nisman. O sea, era un escenario complicado. Dice que ella no podía haber obviado el tema. Creo que no, no tengo la evaluación política. Respecto a cómo está el avance de la causa, sí podemos llamarle avance. Eduardo mencionaba que ahí está la hipótesis de que hay indicios que dirían que Nisman fue presionado a quitarse la vida. Claro. La querella dice otra cosa, que hay 20 razones por las cuales Nisman tiene que haber sido asesinado directamente. Pero bueno, está este cotejo de la hipótesis. ¿Usted cómo lo ve? Yo me acuerdo en el año 98 me tocó investigar la muerte de Marcelo Cataño, que aparece ahorcado... En la ciudad universitaria. En la ciudad universitaria. En el caso de IMEB Banco Nación, Cataño tenía un papel en la boca. En un recorte del diario Nación que decía que él iba a declarar y que parecía que iba a aclarar cómo era la maniobra. Cataño era una empresa vinculada al negocio de IMEB Banco Nación. Sí, era el hermano del Cataño que había estado en el gobierno de México. Ah, es correcto. Sí. Ahí yo me acuerdo que empieza la teoría de es un suicidio, es un suicidio inducido o un homicidio. Ahora, el suicidio inducido del Cataño se suponía que de alguna manera lo habían amenazado, no tenía roto, me acuerdo, el tema del hueso que se rompe en el ahorcamiento, como que lo habían acompañado a ahorcarse. Toda una teoría así que se barajó en la causa, hicimos reconstrucción del hecho, no se pudo llegar a ninguna hipótesis. Pero claramente un suicidio inducido es un homicidio. O sea, si yo tengo tal poder de presión moral, porque recordemos que no tiene un solo golpe el cuerpo de Nisman, salvo algunos que se discute la cabeza, el tobillo. Con una bolsa de arena. Entonces, si la presión moral es tan fuerte como para lograr que una persona se quite la vida de un tiro, es como matarlo. O sea, si yo tengo ese poder sobre esa persona, yo soy el autor mediato de esa muerte. Él está gobernando como un instrumento de sí mismo. Eso es lo que yo creo. ¿Y usted cree que la causa por lo que usted ha visto se encamina hacia esa dirección? No, la verdad que no lo sé. No digo para que usted violente la tarea de la fiscal que de algún modo es subordinada. Exactamente, y es autónoma y es la responsable de la investigación. Digo por lo que es público. Yo creo que están abiertas todas las hipótesis. Creo que estamos lejos de un escenario. Perdón, perdón que lo interrumpa. Digo, estamos hablando a nueve meses que se van a cumplir. Sí. El próximo 18. Sí, yo entiendo la presión social, la presión mediática de llegar a una solución. Pero muchas veces esta causa de muerte dudosa no se llega a una solución rápida. Lo que yo tampoco entiendo muy claro es por qué se está instalando de que la doctora Fein debería rápidamente dar un dictamen con una hipótesis. No tiene ningún plazo, no está obligada a nada. Los plazos razonables de la investigación son una garantía del imputado. Y si no van a considerar a nadie como imputado la muerte, en realidad no hay apuro. Bueno, quizá porque la doctora Fein el primer día dijo esto es indudablemente suicidio. Por ahí ella quedó presa de sus palabras. Por ahí. Eso no tiene que ver con el expediente, tiene que ver con la exposición pública de la fiscal. Puede ser, es una hipótesis. Lo de Estiuso, Estiuso ahora está haciendo, se habló de las alertas azules, que Interpol lanzó una alerta azul, la ha pedido del gobierno argentino. Estamos todos a la casa de Estiuso. De lo que uno ha visto, Estiuso no tiene ninguna acusación. Hay una especie de gran acusación en declaraciones de los funcionarios y de la misma presidenta, aunque no lo nombro, pero acusación judicial no tiene ninguna. No, no está llamado a indagatoria ni tiene captura. No está acusado. Ningún juez argentino decretó la captura internacional y un pedido de indagatoria para Estiuso. Lo que hay que aclarar es que la alerta azul es como la alerta para un testigo, o sea, es encomendarle a la policía de un país o de donde lo encuentren que lo notifiquen que la justicia argentina quiere que venga a declarar como testigo. Pero no es algo compulsivo ni lo van a detener. O sea, querer instalar que estamos reclamando a los Estados Unidos que nos traiga a Estiuso que nos ayude no es real porque no lo estamos pidiendo. No hay ningún juez que lo esté pidiendo. Ahora, acá se está diciendo que sin la presencia de Estiuso en el caso Nisman va a ser imposible de resolver. Esta es la letra que transmite el gobierno. Sí. La alerta azul se decretó a pedido de los fiscales nuevos de la unidad AMIA con la firma de Sabina Námer para declarar como testigo en esa causa porque la de la muerte de Nisman ya declaró. Sí, y después se fue. Y el 17 de febrero y después se fue. Se fue. Nadie le puso el monocláculo para la salida. Pero no hay. Perdón, la primera, si no tengo mala información, la primera referencia de un pedido público y formal que hace Argentina es el 9 de septiembre cuando la embajadora Cecilia Nahum presenta dos cartas en el Departamento de Estado diciendo bueno, querríamos saber si Estiuso está acá, ¿dónde está? Claro, exactamente. Y se construyó el tema de la protección de Estados Unidos a Estiuso, eso lo dice la Presidenta directamente, ante las Naciones Unidas. La Asamblea de Naciones Unidas, exactamente. A ver, de lo que uno ha leído, de lo que, información que se puede recoger y de lo que lo escuchamos a ustedes, lo que da la impresión es que acá hay una especie de gran construcción mediático-política y que adentro no hay ninguna sustancia. Estamos, después de tanto ruido en esta semana de Naciones Unidas para acá como estábamos antes. Exactamente, no cambió nada. O sea, salvo que Interpol notificó la alerta azul a pedido de la Fiscalía de AMIA con los nuevos fiscales de AMIA y con uno de ellos que hoy nos enteramos que salió del grupo aparentemente porque estaba más de acuerdo con la línea de investigación de Nisman. Esto, por lo menos que yo leí hoy en un diario. Ahora, dígame, a ver, usted formó parte del 18-F. Sí. Intervino o organizó, no sé, dígalo como quiera. Entre aquella conmoción y estos nueve meses que se van a cumplir el 18, donde da la impresión que se ha establecido como una brecha, un abismo entre lo que fue aquella conmoción social y esto. ¿Qué conclusión saca usted respecto de, bueno, de lo que pasó y de lo que puede venir? Sí. A mí me sigue sorprendiendo la... como que tenemos una sociedad que es impermeable a cualquier cuestión. O sea, el 18 de febrero bajo una lluvia torrencial tuvimos 400.000 personas en la calle en un homenaje que habíamos convocado un grupo en memoria de Nisman. Como el Estado no le había dado ningún honor se lo quisimos dar a nosotros y hoy nada, pero no es que nada conmueve a la sociedad, no sé qué es lo que sucede en la sociedad ni la educación que viene en el próximo bloque de ustedes tampoco la conmueve ni lo que diga la Presidente en Naciones Unidas ni si es tu uso o sí, es tu uso o no, si Nisman, o sea, pareciera que nada conmueve. Yo creo que eso a mí me preocupa como miembro de esta sociedad me preocupa. Esa es la diferencia que veo antes de febrero y hoy. Y el otro tema es, digo, ¿usted piensa que esto cuando cambie el tiempo político puede cambiar o estamos frente, no sé, quizás a un estadio muy particular de una sociedad? Yo no tengo duda que el escenario judicial va a cambiar. Gane quien gane la presidencial, creo que vamos a tener una apertura hacia ciertas cuestiones, creo que es algo a mi juicio, creo que el próximo presidente hasta tendría que tomar un compromiso que ya no es político, me parece que es moral, que se descubra la verdad de la AMIA, del pacto con Irán, de la muerte de Nisman, creo que es un compromiso moral que se debe asumir con la sociedad, creo que la sociedad se merece una, o sea, que le den por lo menos alguna cuestión más relacionada con lo que pasó que todas las dudas que tenemos. ¿Alguien alguna vez dijo que la sociedad tiene los candidatos o los presidentes que se merecen o los que se le parecen? O los que se le parecen. Veremos qué es lo que sale. Bueno. Gracias, fiscal. Gracias a ustedes. Gracias.